Música 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 Estamos aquí con Eny Eny y sus locuras ahí Rastando de Bueno Eny ahí Viendo el río para ver si se tiran Música Música Pensábamos que estaba fría pero No está nada, nada, nada fría Están bien buenas las 6 de la mañana Frente Tengo un mito en la boca pero no está tan fría Música Música No te llevas Música 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 Gracias por ver el video.